Esto no puede continuar, jamás me hubieras hablado de amor Yo no habría alimentado esta ilusión por ti Dime si te he causado mal, te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no esperaba una traición, así Como quisiera tener fuerzas, para odiarte quiero un corazón de piedra Olvidarte pero tengo sentimientos, y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta, que jugarte con quien de verdad te ama Será tarde porque aunque me esté muriendo, por besarte no lo voy a demostrar Duele, realmente duele, cuando no quiere Fuerte, hay que ser fuerte, cuando nos quiere Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te puedo fingir Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí Y como siempre, mi amigo, beso Muriel, 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 Muriel Adiós ya me voy, es mi despedida Creo que es lo mejor, así no puedo continuar, siempre estoy triste Todo te entregué, lo mejor de mi alma Pero recibí, tan solo el olvido, de tu parte Soy hombre y como tal, tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti te mande el hombre, perfecto Soy solo un pobre humano que un día, su amor te entregó Y a cambio se ha quedado sin nada, solito quedó Quiero ser muy feliz Sé que un día, lo voy a conseguir Si tu amor, me hace mal Quiero vida, pa' olvidarte Quiero olvidarte, voy a sacarte de mí Voy a olvidarte, quiero sacarte de mí ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor en colma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ja! Claudia, Patricia, Manzana ¡Oh, cariño! Quiero marcharme de aquí Para no seguir sufriendo así Yo quiero marcharme bien lejos Donde nunca más vuelva a verte Me han cansado tus desprecios Me aburrió tu desamor Y aunque me muera por dentro No me ganará el dolor No me puede el dolor No me gana el dolor Me hice el ciego ante tu burla Pero hoy me he decidido Me han cansado tus desprecios Y hoy me marcho de tu vida Ojalá que en un mañana encuentres otro Que te haga muy feliz ¡Feliz! He llorado por amarte Soy un hombre y reconozco No me da pena decirlo Que sentí acabar mi vida Esa noche que te fuiste Las estrellas no brillaron para mí No, no, no Me voy No quiero seguir llorando No quiero seguir sufriendo No quiero seguir rogando amor Me voy No quiero seguir rogando No quiero seguir sufriendo No quiero seguir llorando amor ¿Cómo negar que te amo? Si se nota que te quiero ¿Cómo poder ocultarlo? Dentro de mis sentimientos ¿Cómo negar que te extraño? Que me muero por tus besos ¿Cómo escapar del encanto? Que tiene en tus ojos tiernos Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Linda, es que nadie es tan linda Que solo una sonrisa me obliga a que te quiera Te voy a dar un mundo de caricias Y a llenarte la vida de las cosas más tiernas Si yo no puedo vivir mi amor sin ti Y solamente contigo soy feliz Sin ti no puedo vivir Tú te metiste un día en mi corazón Y transformaste mi vida con tu amor Por ti nació la ilusión de sonreír Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Y la noche y al llegar el día Y la noche y al llegar el día Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, 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 yo te amo Ay, mi vida Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que no intente su recuerdo siempre habitan en mi mente? Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarte Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Atráscala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Atráscala de ti Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala de oro Olvídala Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Atráscala de ti Que busca otra ilusión Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocía Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no sé si piensas Mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto Muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todo el corazón Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Amor llegaron Los noceros A mi balcón A mi balcón Preguntándome al oído ¿Por qué estás llorando? Respondí Con la tristeza De mi corazón Es por la mujer A quien yo más Extraño Y no sé Y no sé si pueda yo Volverla a ver Y al mismo tiempo Sus labios Besar Y estando a su lado Yo lo puedo hacer Pero me alejo Y todo cambia Que pesar Eres la luz A los dos A los dos A los dos nos limita Dime cómo te invito Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Antes de que otra persona A ti llegue Con mentiras A cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más Que igual a ti Es mi presente Lleva en su vientre A una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido Darle vida a esa vida Aunque tú quieras Darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arrebato el derecho Solo Dios sabe Lo que me pasaría Si yo a ese niño Le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho Con otra al altar Por siempre vas a extrañarme Mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede A su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Bajo el sol No hay nada más hermoso Que la mujer Y tú mi amor Eres la luz de mi vida Que Dios te cuide Amada mía La amo tanto Que siento celos Del aire que la abraza De la luna que la ve reír Del sol que calienta sus hombros Yo la amo Como no la voy a celar yo Si el viento hasta me la quiere quitar Dios ni la vida me han tratado mal Si no es que yo no supe valorar Lo que me dieron Hoy alcancé a comprender Que el aire es como pólvora que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida incandescente llamará Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me remito a tres palabras Y ella es Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Adrián Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Porque no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella Estás tú Y te confieso Que me causa heridas Pretenderte Que no estés a mi lado Y más porque De ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y haz que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote Para Rochi Y Víctor Visiones Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras Hoy por fuera El corazón Y no lo quieres A mí Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y haz que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Y a mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome Y amigos no por favor Me gustaría sentirte Besándome Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándote Y adorándote